Guillermo, ¿crees en las encuestas cuando se publican y lo dan al presidente con una imagen alta todavía positiva? Vos caminas mucho a la calle. Tengo mis dudas, no es la temperatura que tengo en la calle. Pero está claro que hay un problema de muestreo. Hoy las encuestas presenciales son difíciles, son muy caras. Se hacen con métodos aleatorios, pero no del toro certeros. Nosotros, sobre todo, no en la selección de la muestra, sino si la respuesta de la muestra es ausente. Cuando la muestra era presencial, el encuestador que relevaba los datos y tocaba el timbre y no había nadie, tenía toda una metodología para el reemplazo. Y ahora ese reemplazo no está tan claro. Vos lo que haces es mandar el llamado y el que te contesta, te contesta. Entonces, hay que reconocer que a veces la calidad de la muestra que finalmente termina siendo no es del todo adecuada. Pero, bueno, yo te diría que no es lo que estoy viendo. A su vez, hay que pensar que el presidente, por ser presidente, arranca entre 12 y 14 puntos de imagen positiva. Alberto Fernández, antes de irse del gobierno, tenía 14, 16 puntos de imagen positiva. Y al otro día de irse tenía 2 puntos. Son esos 14, 12 puntos que hay siempre. Porque, bueno, a vos te dicen qué imagen tiene del presidente, no es tan fácil decir, horrible. Principios y valores, falta mucho todavía. Pero, ¿cómo lo ves parado de acá a las legislativas quizás del año que viene? Mirá, vamos a ver, nosotros estamos pensando en la organización del movimiento peronista con sus 7 ramas y después armar la confederación justicialista. En la confederación justicialista vamos a ir todos los partidos que tengan base doctrinaria. Y esa va a ser la herramienta electoral del peronismo. ¿De dónde van a salir los candidatos? De las ramas. Cada rama del movimiento, van a ser 7, a las 4 tradicionales le agregamos la rama empresarial, las organizaciones sociales y le agregamos la de técnico y profesionales, van a presentar a sus candidatos. Obviamente que ahí tiene que haber una gran representación del movimiento obrero. Siempre la tuvo cuando el peronismo era movimentista. Cuando pasó a ser partidocrático y perdimos el espíritu movimentista, el movimiento obrero prácticamente se quedó sin representación. ¿Es temprano hablar de Kicillof? Porque muchos medios y muchos dirigentes también quizás hablan de Kicillof. Yo no tengo ningún tema personal con Kicillof y yo lo voté como gobernador. El problema es que o hacemos economía peronista o economía socialdemócrata. Cuando hicimos economía peronista la Argentina creció. Cuando hicimos economía socialdemócrata empezó este ciclo espantoso. Bueno, el problema es cómo piensa la economía. Personalmente es un muchacho honesto, estudioso, pero es socialdemócrata. Como piensa la economía está mal. Esta es la discusión. ¿Hizo bien Cristina en hablar el otro día cuando salió? Le habló a su espacio y definió su espacio. Dijo, los peronistas que son kineristas y los kineristas que no son peronistas. Bueno, eso parecería ser un frente electoral más que una faz movimentista. Nosotros estamos organizando el movimiento. Ahora, dentro del movimiento no sobra nadie. Así que están bienvenidos todos. Ahora, al movimiento. Ahora, a los que son kineristas y no son peronistas está perfecto. Eso será para un frente electoral. Pero no para ahora la organización del movimiento. Tienen que clarificar un poco su esquema organizacional. A mí me parece que ella está planteando. O el tercer movimiento histórico, con lo cual eso recién se debe plantear cuando el peronismo complete su obra. Y si completa su obra y todos los pueblos del mundo son felices, ¿para qué querés otra cosa? O que se piense que el peronismo fracasó. Pero en el último gobierno no fracasó el peronismo. No fracasaron los progresistas. Esto lo venimos diciendo desde siempre. Por lo tanto, no hay ningún tercer movimiento histórico. Hay que reorganizar el movimiento peronista. Y luego haremos el frente electoral con todos aquellos que necesariamente nos tenemos que juntar para ganar la elección. Pero ahora estamos organizando el movimiento peronista. Son dos instancias distintas. Una, la reorganización del movimiento, la que estamos ahora. Después la construcción del hecho electoral, que es la confederación. Y finalmente el frente electoral. Ahora, el espacio propio es el movimiento peronista, no el frente electoral. La reorganización quizás... Yo decía algo muy importante. Se ganan las elecciones con un frente electoral, pero para gobernar necesitas la doctrina. Por lo tanto, el gobierno tiene que estar... Un buen gobierno peronista tiene que estar basado en su doctrina. Esto es lo que estamos haciendo. La reorganización comienza también acá. Se gesta una vez más en Berasategui, con los gremios y el sindicato del vidrio. Esta es la idea. Esta es la idea. Obvio organizan, reabren una unidad básica. Es muy importante. Que un fortín peronista se prenda la luz es muy importante. Que organice, que adoctrine. Y obviamente ese rol del movimiento obrero organizado es fundamental. Como decía Perón, los intereses permanentes de la patria los defiende el movimiento obrero organizado. Por último, ¿confías en que más dirigentes de la CGT y de los distintos movimientos sindicales se van a sumar? No hay duda. Hicimos una reunión en el día de ayer. Ya había cerca de 10 gremios. Estamos bien, estamos bien. Hay reuniones con la CGT regionales. Estamos bien. El movimiento peronista se está poniendo en marcha. Gracias. Hay olor a victoria en el movimiento peronista. Gracias. Gracias a ustedes.